Porque ahorita el pádel está en un boom espectacular. Sí, es el deporte de moda. De moda. Y el pickleball. Yo lo llevo jugando. El pickleball, ni hablemos de eso, por favor. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. Un episodio más, un día más. Espero que estés bien. Espero que estés un día bendecido. Despiértate. Hoy va a ser un gran día. No, hoy es un gran día ya. Hay que hablar en el presente. Va a ser un gran momento. Es un gran momento. Saludos a las chicas que se están peinando, las que se están cepillando los dientes, las que se están echando su bañito, las que están haciendo número uno, las que están haciendo número dos. Los muchachos que se están afeitando. Epa. ¿Ves? No los subestimes. Los panitos que se están... Afeitan. Es verdad. O los barberos. ¿Tú tenés? En la barbería. En las barberías estamos sonando. Yo creo que nos toca a nosotros ya afeitarnos también. También. En las barberías. Saludos a los barberos que nos están escuchando. Nos ponen ahí de fondo. Ya nos han mandado varias fotitos. Pero bueno, sin más que decir, vamos a tener un gran episodio hoy. que ahorita me estaba acordando el rato que tenía conociendo. Flashbacks. Y él es el gran Juan Pazurita, claro que sí. Efectivamente, qué momento. Gracias por recibirme. Gracias por hostearme en este hermoso hogar. Gracias. En esta hermosa casa. Gracias por venir. Donde uno no puede entrar con tenis. Me recordaste a Mario Ruiz, que también se quita los tenis. Muy bien. Y los asiáticos. Las energías afuera. Las energías afuera, exacto. Y había empanadas cuando llegué. Eso es importante. Ah, bueno. Eso es muy importante. Pastelito va a ser. Los pastelitos cubanitos. Claro, para la bienvenida a Miami. ¿Cómo es? Muchas gracias. Claro que sí. ¿Cómo estás? Un gusto verlos. Bien, estoy contento. Men, qué locura. Yo, o sea, antes de empezar, a los dos yo los seguía en Vine, weón. Porque este era, que sí, el más grande de Venezuela y tú eras como el más grande de México. Yo, mierda, qué locura, weón. Los dos pioneros. Después empecé yo. Sí, sí, Juan Pazurita. Juan Pazurita y yo empezamos como en el mismo tiempo. Viva Vine, viva Vine. Vine y que descanse en paz. Que descanse en paz. Una falsa alarma por ahí. Ojalá vuelve, pero no. Sí, ojalá vuelva. En algún momento creo que... Elon Musk, creo que... Elon Musk cuando compró Twitter, antes de que lo cambiara por X, sí dijo algo de Vine y yo también dije... Está raro eso de que X... Sale Vine... Oye, voy a extiar. Y elimino TikTok. Lo elimino. Y ahora Vine de nuevo. Yo también. Vamos todos para allá. Vamos todos para allá. Que se vea muy nostálgico. Claro. Ahora, sí es bien raro que se llame X. Porque parece una app de videos no correctos. Claro, sí. Cuando la ves en el teléfono, entonces luego mi mamá me dice ¿qué es esa app? Y digo, no, pues es... Pero no es lo que parece. Es Twitter. No es lo que parece, exacto. Tienes preguntas. Sí. Nosotros te las respondemos. Ok. Pero no puedes preguntar cualquier cosa. ¿No? No, 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 no. Nosotros vamos a responder preguntas buenas con el hashtag Bonso y abajo. Ok. Abajo. Si estás en Spotify, vete para YouTube. ¿Arriba? Vete para YouTube. Porque te vamos a responder. ¿Yo tú? ¿Me tú? Ya sabes. Pero usen el hashtag de Bonsai porque si preguntan y no usan el hashtag no se lo podemos... No va a pasar. Mira, vamos a empezar esto como es. Un chocito. Dale. De una. Y mientras tanto les digo que si comentan aquí abajo usando el hashtag de Bonsai ustedes nos van a preguntar lo que quieran y nosotros les vamos a responder con notas de buses. Nosotros. Nosotros. Porque la gente empieza a preguntarle cosas al invitado. Tal cosa y nosotros respondemos. Pero pregúntale tú. Está en México, ¿me entiendes? Yo también respondo. Me mandas una y te mando una nota de dos. Una nota de dos. De vuelta. Bueno, mira, chocito aquí. Por Juan, por la película. Chocito venezolano para darte la bienvenida. Agradecer. Oye, debo decir que soy fanático de la comida venezolana. Uf. La cachapa me parece la obra de arte más grande de la historia. ¿Verdad? ¿Tú has probado los tequeños? Sí. De maíz. Pero de maíz. No. Ah, que son como unas cachapitas. Ajá, son como unas cachapitas pero de forma tequeños. Los tequeños, sí. Porque siempre voy con Chucho en Budare Bistro. Claro. Que es buenísimo. Claro. De hecho, hay fotos mías en ese restaurante. Creo que por ahí teníamos una, por ahí teníamos. Chucho fue la primer fue el primer trabajo que yo tuve en Estados Unidos. El buen. De influencer. Sí, sí, sí. El primero. ¿Qué? De mi historia. Yo también. Yo estoy muy agradecido con Chucho y con sus cachapas que son bonitas. Vivan las cachapas. Bueno, pero esos tequeños, ¿qué son? ¿Son de harina o de maíz? Son de maíz. Imagínate que en vez de pan, el pancito, imagínate que está envuelta como en una cachapa. Exacto. Pero con el que son dentro. Es un tequeño de cachapa. Es un tequeño de cachapa. Una locura. En verdad es una locura. Eso suena tan exquisito. Pero no lo venden en todos los lugares venezolanos. Debería, debería como que nacionalizar. Porque no es tan fácil de hacer. Hey, ya va. Voy a parar un momentico aquí por echar una historia. No sé si te acuerdas cuando vino Blink 182 para Miami. Ya yo los había visto. Bueno, los habíamos visto en Los Ángeles. Pero, bueno, no quiere verlos otra vez. Entonces, nada. Pasamos un poquito de pánico porque no teníamos entrada. Entonces, el mismo día, de hecho, recuerdo que estaba afuera de la arena viendo cómo entrar porque todos mis amigos tenían ticket, menos yo. Pero me encontré con esta aplicación que se llama Game Time, donde tú puedes comprar los tickets a última hora a un precio increíble. A un precio difícil de ganar. Además, hay que puedes ver foticos donde vas a estar sentado, te dice todo detalladamente. Aparte que la aplicación es muy fácil de usar. Te llenan los tickets ahí mismito, es muy rápido, es confiable. Ahorras demasiado dinero usando Game Time. ¿Sabes cómo puedes ahorrar más? ¿Cómo? Creándote una cuenta de Game Time y usando el código que les aparece aquí que es 99 para que tengas 20 dólares de descuento en tu primera compra. Eso sí, se aplica en términos. Ey, y se critico aquí. La garantía Game Time significa que si encuentras boletos en la misma sección, en la misma fila, por menos, Game Time te acreditará el 110% de la diferencia. ¿Qué más quieres? Ya sabes, descargate Game Time. Salud, muchachos. Salud, por eso. ¿Cómo sería? Un cacheño. Por las cachapas, por los cacheños y por Lutum. Y por Bain. Salud, por Bain. Sí, sí, sí. ¿Se lo fondearon? Sí, una, papi. No es que los mexicanos que toman. Ven, los mexicanos toman muchísimo, bro. ¿Verdad? Son las 10 de la mañana, es importante que la gente se atestó. Claro, pero así es que se... Bueno, esto es nada raro para ustedes los mexicanos. En algún lado son las 5 de la tarde, ¿estamos de acuerdo? Sí, en alguna parte del mundo. En Europa. Europa. En Europa. Y podemos estar en... Hawái. No, en Australia podemos estar ahorita, si queremos. Si nos da la gana. La hora es relativa. ¿Quién dice que es de la mañana? Estamos en Australia. Estamos en Australia. Hay una serpiente afuera. Y un canguro también. ¿Has ido a Australia? Y están boxeando. ¿Mande? ¿Has ido a Australia? No, pero voy a ir por primera vez. Qué locura. Por primera vez para Año Nuevo. Bueno, nos avisa si la vaina es que son actores. Hay una teoría conspirativa de que ya son puros actores y que nadie... Que no existe. Como Truman Show. ¿Has visto Truman Show? Sí, es buenísimo. Claro, es así. Bueno, hay una teoría conspirativa que dice que no, que allá son puros actores y que eso no existe. Pero bueno, tú eres actor también. Tú puedes ir allá. Sí, exacto. Yo soy parte del link de Australia. Habla claro que te contrataron allá. Exacto. Justo voy a una temporada porque necesitan inmigrantes. Es que él es actor y está promocionando Australia. Exacto. Vino a este podcast a promocionar Australia. O sea, esta conversión de Australia es agenda, está planeado. No es real. Claro, De hecho, Irri y yo nunca nos conocimos. No, somos un holograma. Somos AI. ¿Te imaginas tener un podcast en AI? Yo creo que no falta, ¿eh? Uy. No falta. Pues ya hay una robot que se llama Sofía, ¿no? Sí, ahorita es como que famosos en Facebook, en Meta, como que le agarran la voz. Hay creadores ya de AI también. No me extrañaría que salgas tú de repente un AI de Juanpa. Bueno, Mr. Beast ya sacó su AI. Eso lo estaban haciendo con Meta, ¿no? Hoy sí, pero yo no sé si lo haría. Me da un poco de miedo, ¿no? Está rudo. Está raro, está raro. Es 50 millones, Juanpa. Ah, sí. Bueno, no es tan raro. Cachapas ilimitadas, güey. Hola. Cachapas ilimitadas. Es como peligroso. Peligroso ver a un famoso que tú admiras demasiado hablando cualquier lo que era y no es él. O que diga cosas que tú no quieres decir y Beto decir que uy, yo no dije eso. Exacto. Australia real, yo no diría eso. Yo diría es un show. Uh. Exacto. Pero ¿quiénes son los latinos que más toman? Aquí estamos. Yo creo que los mexicanos. Los mexicanos. Yo creo. Cada país reclama que ellos son los que más toman, pero yo, según yo, de todo lo que yo he visitado, yo creo que nada le van a los mexicanos, venga. O sea, obviamente estoy sesgado porque creo que cada uno va a abogar por su país. Claro. El latino toma. Pero sin duda alguna México. ¿Mande? El latino toma de por sí. Yo creo que sí, pero de lo que yo he visitado, a ver, yo he ido a Argentina, he ido a Colombia, fui a Perú. Chile. No, Chile no he ido. Chile no he ido. De esos, y bueno, fui a Guatemala. Yo creo que de estos lugares, yo sí creo que culturalmente los mexicanos beben más, pero no lo sé, porque es difícil. Claro. Sí. Yo sí creo que... ¿Quién fue que nos dijo? Ah, en los coreanos, que beben demasiado alcohol. Nos dijo un amigo que vivió allá en Corea, que se vive, bebe, perdón, a las 10 de la mañana, a la hora que sea, y es así, flow mexicano. Sí, bebe, bebe, Hasta... Los mexicanos toman por cualquier cosa. Mexicoreano sería. Mexicoreano. En México toman por celebrar cualquier cosa. Sí. Funeral. Salud. Tequila. Bueno, nosotros en este podcast tomamos por... Para celebrar. Nosotros siempre, siempre como que shotsito por eso. Yo también, siempre que hago podcast, me prefiero tomar un shot para como... Pone sabrosito. Poner, poner... Para la voz. Bajar, exacto. Para la voz. El difícil es el primero. Uno toma el primero y ya es como que ya cae. Para calentar. Se abre la puerta y ya no se puede cerrar. Y ya. Claro. Mira, sabes que estaba viendo tu película. Igual. Increíble. Sí, sí, me gustó. Qué emoción. Ya la vi. Yo sé que me estás invitando para el screening, pero ya la vi. Sí, pero vamos igual. Vamos igualito. O sea, voy a lanzar spoiler así en plena sala. Aquí pasa que... Aquí se... Casi se me sale un spoiler ahoritito. Claro. Pero me da risa porque yo como yo te conozco, yo decía, merga, ese pudiese ser Juampa fácilmente. O sea, pudiese ser fácilmente Juampa en su hábitat normal. Pero bueno, yo dije, no, es una película, es una película, es una película, es una película. Me da risa en la barbita. Sí, me gustó la barbita. la barbita. Y ya me la dejé. Claro. Pero esto empezó nada más por la peli. Por la película. Fue raro. Yo dije, ¿Será de verdad? No me recuerda. Si tú tenías de verdad barba. No tenía nada. Nada de barba. Nada. ¿Te pusiste pelo? No, minoxidil. Oh. Muchísimo minoxidil. Claro. Pero cuando yo buqueo la película, en la descripción del personaje salía Javi, este, culto, no sé qué, y luego salía barbudo. Y yo decía, no, ya valió madres. Claro. Entonces hablé con la directora y le dije, güey, es que a mí no me sale la barba. Y acudí a ponerme minoxidil, como por dos meses y no me rasuré por dos. O sea, el pelo que ves en la película es un resultado de dos meses de no rasurarme. ¿What? Claro. Y de, y de, y de harto minoxidil, minoxidil, minoxidil. No sabía que el minoxidil funcionara para la barba también. Tiene sentido. Y ahora me sale más que cuando grabé la película. O sea, si funciona para la barba. Ya está, ve, usa minoxidil para las barbas. Gente que no tiene barba. Luego hay gente que me comenta, este güey está promocionando minoxidil. Güey, minoxidil es el activo. O sea, no es. Si no es una marca. No es una marca. Exacto. Es como, hay muchas marcas de minoxidil. Pero bueno, si hay hombres allá afuera que dicen, no me sale la barba, sí te sale la barba. Sí se puede. Ya vamos a ver Juan, pero no es así como una barba de leñadora. Hay mujeres que quieren barba también. Sí, claro. Se respela. Es más, quien quiera que tenga pelo en donde quiera, se puede. Se puede. Y la película que dice mi hijo, lo comprueba. Claro. Y cuando te fitaste esos pelitos así cayeran y tú me imagino que lloraste. Güey, bueno. Originalmente, Javi nada más tenía barba al inicio de la película y cuando Lu, bueno, no Ludvica, Lu le pide a Javi que se rasure, la idea era que se quitara toda la barba, toda. Pero la directora me dijo, güey, siento que la barba separa mucho a Juanpa de Javi, entonces lo que hicimos fue más bien rebajarla, como ahorita que está del uno, ayer me rasuré, ya me rasuré, yo me rasuré, soy hombre, tengo barba. Y la rebajamos, entonces no fue tan fuerte cuando me la rebajaron porque no la perdí, pero cuando acabé la peli y sí ya me rasuré, sí sentí feo porque dije, guau, llevo mucho tiempo poniéndole empeño a esto. Hay cariño, hay amor. Algo de ti se fue. Algo de mí se fue y de hecho después de la peli ya nunca me dejé la barba, no me dejé la barba. Claro. Pero ya tenía los cañoncitos, ya te salían más duro, ¿no? Más fuerte. Cada vez salió un poquito más porque en la peli todavía había como unos hoyos que sí me ayudaban como a rellenarlos, entonces dije, guau, pues me la voy a quitar y cuando salió la peli dije, pues igual me la puedo volver a dejar a ver qué sale, ¿no? Pues justo viene la peli igual y funciona como promo, ¿no? Ay, esto tiene barba, tiene barba. Bueno, creo que no funciona como promo pero en mi cabeza funciona como promo. Miren, no sentías como más presión cuando te toca, tipo, porque quieres protagonista y venías de, por lo menos en Luis Miguel, bueno, que era como un papel muchísimo más pequeño. Un árbol, ¿no? No, saliste un poco de ese. Es cierto. Pero si pensabas como bravo en Luis Miguel. No, o sea, nada más salía todo el tiempo así. Oye, y mamá, oye, mamá, y mamá. La mamá no la consiguió. No, y oye, ¿sabes qué es lo más cagado? Que en esta película sí conseguía mamá. Claro. Yo siento por eso. La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá. La mamá, mamá. Pero no, me imagino que es como una presión encima de, obviamente hay muchísimo más guión, y tienes que aprender muchísimo más guiones. Todo depende como de ti, si la cagas, huevón, la película puede ser una mierda o no. Sí, sí, sí. O por ejemplo, si te lo regalo, te lo regalo, güey, échate a gusto. Pero no sé, me da curiosidad ese tema como... Tocas un punto muy bueno porque obviamente cuando, o sea, entre más peso tiene tu papel, más responsable eres del éxito o del fracaso del proyecto, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo estar en una posición de protagonista. y sobre todo porque yo creo que los actores son los que reciben tanto lo bueno como lo malo. Entonces, a pesar de que la película obviamente está dirigida por alguien, escrita por alguien, a las personas que les aplauden o que los abuchan, generalmente, el público general va hacia los protagonistas, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de que me parece que Itzy, que es la que la escribió y la dirigió, hizo un gran guión, una gran película, la dirigió súper bien, tiene momentos muy chistosos y fue una película querida. Eso es lo que hoy me da como mucha paz porque es una peli que la gente quiere, es una película de la cual la gente exige una secuela y eso es meramente que te rodees de la gente indicada y pues yo por mi parte lo que intenté hacer fue prepararme lo más posible, o sea, lo más posible porque obviamente pues nosotros que estábamos en Vine, creo que en internet el músculo que desarrollas es de contar historias, es de ritmo, es de comedia y claro que estás actuando pero la forma en que actúas creo yo es un poco más teatral, es más tipo SNL, ¿no? como Saturday Night Live, que todo es un poquito más arriba porque tienes muy poco tiempo, güey, entonces si es un minuto o seis segundos en su momento, si tienes que comunicar enojo, tienes que asegurarte que con tu tono y el físico la audiencia sepa con solamente seis segundos, que estás enojado, ¿sabes? muy rápido y en cambio yo creo que lo que más me costó trabajo cuando empecé a intentar actuar porque llevo años queriendo hacer esto, fue cambiar el músculo porque es mucho más útil, es mucho más rebajado y es más, es que la gente interprete y te cache que estás enojado sin que tú estés casi casi gritándolo, ¿no? Entonces, esa fue la parte que más me ponía nervioso de decir, ¿será que sí puedo? ¿será que sí? ¿sí puedo sostener un personaje principal o no? Y lo que decidí fue dejar de hacer todo, dejé de hacer videos, dejé de publicar, dejé a mi novia, y de hecho mi novia que es actriz me dio muchos tips y hoy que miro hacia atrás agradezco mucho como haberme tomado el tiempo de enfocarme porque si no creo que me hubiera arrepentido. Claro. Me imagino que siendo primera vez como que es otro tipo de nervios, como que va a pasar, no sé, ¿sabes? Sí. Y también el prejuicio que como somos creadores de que él es creador, él no puede actuar o él no puede hacer stand-up o él no puede hacer esto o él no puede hacer otro porque él es creador, él es influencer. No, ni siquiera tiene que ser creador, este es influencer. ¡Influencer! ¡Influencer! Viene el... ¿Influencer de qué, chico? Claro. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado de que han... han habido prejuicios de personas de la industria porque eres creador, influencer? Bueno, ¿sí te ha pasado? Le pegaste al clavo. Sí. Al igual que tú porque sé que haces stand-up muy bueno, muy bueno. Gracias. Cuando yo empecé a intentar actuar, empecé a audicionar y todo como que la respuesta inmediata era él no porque es youtuber, él no porque es creador, él no porque es influencer. E incluso cuando hice esta película al momento de castear y al momento de que saliera mi nombre, digamos que existía un prejuicio de parte de cierta gente para no decir nombres, ¿no? Que cuestionaban si realmente podía o yo no podía hacer esta película. Y es muy interesante porque podría la gente pensar que tú por ser, Abelardo, tú por ser Isra, yo por ser Juanpa, al revés, ¿no? La gente dice, hey, quiero trabajar contigo, que es lo que se piensa, y al contrario, creo que a veces por tener un nombre y una carrera como creador, automáticamente hay ciertas puertas que la gente te dice, no, aquí no puedes pasar, como el stand-up, seguramente. Y sí, supe que existía ese prejuicio, pero con más razón dije, wey, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Y cuando lo consigues y funciona, pues sabe, sabe mucho más rico y la satisfacción es mucho más grande porque sabes que las probabilidades no estaban jugando a tu favor porque la gente no quería. Y por un lado creo que lo entiendo, o sea, entiendo que hay un riesgo más grande de trabajar con alguien que nunca has visto como protagonista a alguien que lleva haciendo cinco o seis películas y dices, bueno, esta persona a fuerzas lo va a hacer bien, ¿no? O en stand-up, no, este güey hace videos, no se va a poder parar, no va a poder escribir una rutina, no va a poder escribir los beats porque aquí no puedes editar, aquí no tienes una cámara, pero bueno, creo que los tres somos un ejemplo de que se pueden romper los prejuicios y lo que es chido es que creo que todos batallamos con nuestros prejuicios. Y mucha gente lo ha hecho, por ejemplo, que empezó también en el tiempo de nosotros Eladio Carrión empezó en Vine, no sé si sabías, Eladio Carrión hoy en día es que se lo... Marica, a mí me da mucha risa. Mejor es el género de trap, ¿me entiendes? Y ahorita sí. Yo creo que la gente te encasilla. Y la gente lo respeta mucho. La gente encasilla. Sí, la gente encasilla. ¿Qué va a ser Juan para actuando? Ahora se metió actor. Esa es la clásica, ¿sabes? Sí. Ahora se metió actor. Le dieron una película. Sí, pero sí, es que eso eras tú, así fácil, solamente porque es famoso en Instagram. Sí. Como que ven, tú no sabes cuántos castings te has mamado, cuántas veces te dijeron que no y en verdad la gente no sabe cuánto, o sea, para ser actor tienes que castear muchas audiciones, 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 audiciones. Yo te pregunto ahorita a ti, ¿cuántas audiciones has hecho? O sea, puede decir el tiempo. ¿Lanza ahí como de...? Ocho años, o sea, ocho años de audicionar. Entonces, pues calcula unas 25, 30 por año, entonces, pues si haces la matemática, más 200. ¿Y en cuántas has quedado? No, ninguna. Por eso. En una, en una, bueno, en dos. Y esa es la parte más difícil, que te cierren la puerta y que tú no te quites. ¿Sabes? Porque es difícil que te digan 15, 20 veces que no y de repente como te dices, sí, de verdad sirvo para esto, estoy haciéndolo bien. Ya tú combatir eso en tu mente, ya ganaste, men. Sí. Pero tocas un punto muy bueno porque yo llevo 10 años haciendo videos. Ocho llevo audiciones. ¿10 años? ¿Tienes más? Yo tengo... ¿No? ¿2013? ¿2013? ¿2013? Claro, eso es cuando va en... ¿2023? Yo siempre le pongo más entonces. Yo llevo 15 años. Yo llevo dos décadas, güey, dos décadas. Como los restaurantes nuevos que abren que con 20 años de experiencia. Pero 20 años se acaban de abrir. Oye, pero 10 años ya es un montón. Sí, es un montón. Realmente salud porque seguimos ahí. Hay una chapita, hay una chapita. No está fácil, no está fácil. Pero sí un punto donde yo pensé que no valía la pena seguir intentando actuar porque obviamente como creadores la ventaja que sí tenemos es que nos dedicamos a algo distinto que nos da una comodidad económica o que no dependes de que tengas que buquear esa chamba. Pero obviamente hay una satisfacción más bien personal y de pasión de querer hacer estas diferentes cosas que no te da crear contenido. Pero yo en este proceso sí dije, híjole, no sé si sigue valiendo la pena dar de mi tiempo algo que tal vez nunca voy a cosechar. Porque además cuando te llega una audición pues te llega tienes dos, tres días que tienes que enfocarte en aprendértela, luego en hacerla bien, luego en pulirla, luego en mejorarla, luego vas al casting. Y a veces te dicen el mismo día que la tienes que entregar. Mira, es para hoy. Sí, para hoy. Pero estás en la calle o en tu casa y no tienes a nadie que te lea las líneas. Un ataque de ansiedad, güey, ¿no? Güey, ¿qué hago? ¿Dónde la grabo? ¿Cuál es el...? ¿Quién me lee? ¿Quién te lee? ¿Quién te lee? Es increíble. ¿Quién te lee es durísimo? Sólo que ese behind the scene que la gente no ve es súper loco, güey, porque la gente no sabe nada más el tema de que ¿Quién me va a leer? No tengo a nadie que me sepa leer o a veces te la piden en inglés entonces el que te va a leer no se habla inglés. Sí, o tiene que tener el acento indicado. Claro. Y es buenísimo este tema que tocas de leer porque además siempre tienes como un amigo que le pides el favor y luego ya te empieza a dar pena, ¿no? Claro. Dices como, güey, lo he llamado a que lea 20 audiciones. No mames, yo que ya no lo voy a leer. Le voy a marcar, güey. Le voy a marcar a otro, güey. Le voy a marcar a otro porque se va a acabar nuestra amistad. Claro. ¿No? Pero sí, es súper divertido. Ahora que mi novia es actriz, pues es más fácil porque nos apoyamos, pero güey, yo también me acuerdo. Te llega el correo, ¿no? Audición para hoy. Güey, todo tu día se va al carajo. Todo, todo, todo. O sea, tienes que cancelar lo que sea. Todo, lo que sea. Lo que sea que ibas a hacer. Es que en una sola audición te puede cambiar la vida por completo. Total. Sí. Y la que menos piensa. La que menos que a veces dice, ay, la mandé por mandala. Pues esta. La mandaste por mandala. Ah, la mandaste por mandala. O sea, yo antes de recibir... Cuando viste lo de barba dijiste, esto no es para mí, pero la voy a hacer. No mames, güey. Decía barba y decía musculoso. Y tú no. ¿Por qué te estás riendo? No, no, porque tú eres muy musculoso. Ah, yo, exacto. Entonces es como que, verga, musculoso, no tan musculoso. Exacto. No bodybuilder. No bodybuilder. Antes de hacer esta audición, llevaba un rato pensando si quería seguir haciendo esto o no y me acuerdo que simplemente dije, no sé si les pasó, pero yo hubo un momento donde cualquier audición que me llegaba la hacía. No importa si era para mexicano, que si gringo, que si venezolano, que si paraguayo, que si rapero, que si... Uy, ¿cómo hablas como paraguayo? No, pues por eso no me quedé en esa del paraguayo. Hacía de todo, de todo, de todo, porque yo quería como aprovechar las oportunidades que me estaban llegando, porque sí siento que como creador te llegan buenas oportunidades, pero hubo un punto en el que dije, creo que sería más sano que empieces a hacer las audiciones que realmente te interesan. Claro. O sea, no solo decir voy a estar en una película por estar en una película o decir conseguí estar en una serie, sino realmente ve el personaje y di, a ver, esta es una persona en la cual me gustaría ponerme en sus zapatos, me interesaría, me parece divertido, divertido sobre todo, me voy a divertir, me gusta el guión, me parece que tiene buenos beats. Y querés sumar proyecto también, ¿no? Exactamente. No hacerle daño. Exactamente, exactamente. Y empecé a dejar de hacer ciertas audiciones que eran tal vez demasiado profundas o demasiado dramáticas. Asiático. Yo creo que puedo. Y eso me ayudó mucho porque dije, güey, a mí lo que me gusta es tipo Adam Sandler, me gusta Jonah Hill, me gusta Eugenia Arbez, me gusta Owen Wilson. Y eso me ayudó a tener más claridad y llegó Javi y cuando leí Javi dije, güey, pues este güey puede estar bastante chill, bastante cagado está el guión. Y yo que fue cuando menos presión tuve de hacer la audición porque dije, güey, tú diviértete, o sea, haz la audición, diviértete, mándala, si no te quieren no pasa nada, güey, la mando, callback. Bueno, ve al callback, no te pongas ninguna expectativa, Lo que acabaste de decir, es clave lo de la expectativa porque eso te puede ahogar. Ahogar. Te ahogas en ese vaso de agua que no, que el callback, que si el marico, que si el... No, porque empiezas a pensar esto ya es mío, esto ya es mío, ya voy a llegar y les voy a encantar a las personas. Y después te dicen que no y ahí es cuando, bueno, tú eres tu peor enemigo. Sí, te decepcionas de ti, de todo, de la industria, de lo que sea. Y me acuerdo que alguna vez me dieron un consejo sobre, o sea, tú no tienes nada que comprobarle a nadie cuando vas a audicionar. Vas ahí a compartir tu talento. Lo vas a compartir. Es un goce para la gente poder ver que compartas tu talento y lo demás sobra. Porque a veces sí siento que llevas con esta necesidad como de complacer, ¿no? Casi, casi saludas al director de casting. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y intentas hacerlo reír y no... Y no se ríe. Ah, exacto, 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 exacto. Uy, uy, uy. Tú sabes que una vez yo hice... Bueno, termina ahí. No, no, dale, dale. Yo hice un casting, ¿tú sabes cuento? Yo hice un casting una vez y una chica que estaba en el room de que también iba a hacer un casting me preguntó si yo quería rezar. Bueno, o sea, no te conozco, no quiero rezar contigo. Y le empezó a preguntar a todos si querían rezar pero a la gente que iba a hacer el casting para el... Era un comercial, a los actores. ¿Si querían rezar? Si querían rezar con ella. ¿Pero ella era la directora de casting? No, no, no. Ella era una actriz que iba a audicionar. Ok, ok. Y entonces todo el mundo le dijo que no porque, ¿sabes? No sé, alguien raro, no conoces a la persona. Es muy rando. Paso a hacer el casting y era en pareja y me tocó con ella. No. Hago el casting y tal y cuando yo me estoy yendo como que me despido de los casting directors y ella le pregunta a los casting directors si puede ir a rezar con ellos y yo, mierda, a ella no le van a dar el papel, a ella no le van a dar el papel. ¿Y tú también? ¿A ti tampoco estás con ella? A mí tampoco, no, no me lo dieron tampoco. A nadie se lo dieron, pero yo dije, no puedes hacer esas cosas. O sea, está raro. Está muy raro, está bien que rece, pero como que medio como preguntarle a gente si es raro. A los castillos. Tú no, o sea, tú tienes que preguntarle, o sea, no sabes ni siquiera si es musulmán, si es católico, si es judío, ¿sabes? Claro. Medio raro eso. Sí, 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 sí. Pero pasan cosas locas en los castings. Sí. Siempre pasan cosas locas. en este casting yo llegué y conocí a la directora que era Itzi y conocí a Luz Vika que hace de Lu. Ok. Y yo que por ego en mi cabeza juré que era el único que estaba ahí. Y de repente cuando pasé a un cuartito... 15 juampas. Igualito, abuelito, todos aguantados. No mames, 15 juampas upgradeados, güey. O sea, entré a un cuarto y así, tun, 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 tun. Unas barbas así, perfectas, así con la linecita. Como las vidas, pero todavía así más grande. De comercial, de barba. De minoxidil. De minoxidil. Y realmente es duro porque es muy difícil no permitir que entre un poquito de inseguridad. Claro. ¿Sabes? Claro. Y en mi cabeza dije, güey, o sea, definitivamente no es lo que están buscando, ¿no? Claro. Pero dije, güey, ten tu misma mentalidad, entra y diviértete. No, no llames, nosotros te llamamos. Sí, nosotros te llamamos, eso es buenísimo. Y entré, me divertí, me atreví a improvisar un poco y generó buenas risas y me fui y dije, güey, me la pasé increíble. Pregunta, ¿en esta película te dejaron como que de alguna manera tienes que seguir el guión a la exactitud o tú podías como que medio lanzar ideitas ahí nuevas? Tenía una ventaja muy grande y es que quien la escribió la estaba dirigiendo. Entonces, generalmente no tienes al escritor en set. Está, ya hizo su chamba y tan, tan. Entonces, cuando el escritor no está en set es mucho más estricto porque ya entregó el instructivo. Pero cuando tienes a la persona que hizo el instructivo en set tienes la oportunidad de dialogar. Entonces, yo hablaba mucho con Itzy de, oye, ¿qué opinas? Siento que Javi diría esto, siento que Javi diría otro. Pero a ver, obviamente el 90% de la película es como está escrita. Pero sí, yo creo que hay un 10% que yo pude improvisar, agregar, sumar. y sobre todo pues muy divertido trabajar con una directora con la que puedes platicar y que te dé esa libertad porque creo que sobre todo te da mucha confianza en ti mismo cuando, no sé, si en vez de decir césped, dices pasto y no hay un pedo, automáticamente empiezas como a estar un poco más cómodo y menos rígido de que tienes que seguir el instructivo a la fuerza, ¿no? Y más porque tienes a la creadora de los personajes viendo. Ella te puede decir oye, eso no lo diría Javi o sabes qué, muévelo, cámbialo. Y eso fue una gran bendición. Le mando un beso a Itzy, que de hecho está en Miami. Miami va a estar en el screening. Que por cierto, esta película la pueden ver en VIX. En VIX. VIX. V-I-X. La pueden ver. La pueden ver. La verdad, a ver. VIX es gratis para los que tienen Intimovil, por cierto. ¿Ah, en serio? Y yo ya lo pagué. Pero está bien. No te lo dieron por la película. Oye, pero la película no te lo dieron. ¿Sabes qué? Terminé de ver la película. Yo creo que el teléfono de verdad nos escucha porque terminé de ver la película y apenas abro Instagram. Te sale una foto de Juan. No, me sale un video de los personajes, no tú y ella, sino dos personajes igualitos. ¿Quieres ser mi hijo? Ajá. O sea, tipo, una señora y un jovencito. ¿En serio? Era así como besándose. Video así y aventura de fondo. Aventura de fondo. Sí, la verdad es una buena película. Te lo tengo que mostrar ahorita. Por favor, por favor, por favor. Mira, esa fiesta de la película parecía una fiesta de tu casa. ¿Una qué? ¿Una fiesta de ley? Una fiesta de ley en tu casa cuando eras Romeo y Mario. Pues sí, es que, o sea, la verdad, siendo sincero, la película tenía cierta expectativa y la superó por mucho. O sea, la película realmente la ha visto muchísima gente. Ha recibido mucho amor que eso siempre se agradece, ¿no? Porque siempre que haces un proyecto existe el miedo de, güey, les va a gustar, no les va a gustar, van a tirar hate, lo van a probar, ¿sabes? y fue un recibimiento yo que como nunca antes había visto en mi carrera en algo fuera de redes y como resultado pues se armó venir a Miami a armar un screening, a hacer prensa, que mañana hacemos prensa todo el día y pues obviamente le marqué a Mario Ruiz. El perrito, claro. El perrito Mario Ruiz que tú sabes que fue mi roomie en Los Ángeles y ese hombre es la persona más movida y más conectada de la historia de la humanidad. Le dije, oye perrito, pues ven, te voy a hacer un screening. No papi, ahorita mismo te cierro, Gecko, ahorita yo veo cómo le hago, qué movemos, qué te armo y yo no, pero, 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 yo te cierro, Gecko. Y la verdad, aplausos a Mario Ruiz es una bala y la verdad está padre, viene la directora, viene el productor y creo que hoy un mes después de que salió, pues es una celebración no de que salió sino de que la recibieron tan bien la película. ¿Y has tenido algún tipo de mentor cuando empezaste en actuar, que digas, coño, esta persona es la que me ayuda a todo lo que es Juanpa hoy en día en el mundo actoral, ¿no? ¿O simplemente te has llevado tus golpes tú mismo? No, yo creo que es una mezcla de los dos y no creo que haya un mentor en específico sino hay varios. Bueno, obviamente creo que los madrazos de audicionar esos nadie se los puede ahorrar y son muy importantes para que mínimo te sacudas los nervios y agarres un poco de fuerza y carácter. Creo que cuando empiezas eres más delicado cuando vas a las audiciones y te da un poco de pena. Bueno, hoy en día como que ahorita es puro soft tape. Es puro soft tape pero ya empezaron a ser en persona. Y yo creo que en el camino te diría que bueno, hay un coach que se llama Bobby. Bobby G. Se llama Bobby G. Tranquilo, Bobby. Que lo conocí en Los Ángeles. Él sin duda alguna es un mentor porque creo que por encima de las herramientas que me ha dado para la actuación me ha dado herramientas para crecer como persona y también te vas dando cuenta que entre más creces como persona y más te das la oportunidad de explorarte como persona pues más herramientas tienes para actuar porque pintas con eso. O sea, tu canvas lo rellenas con las experiencias que tienes y con la profundidad que tú tienes como persona. Claro. Luego de ahí Eugenio Derbez creo que ha sido una figura muy importante. Que lo tuviste en tu podcast hace poquito. lo tuve en el podcast porque yo lo conocí a él cuando recién empecé. Yo iba a entrar a la universidad, él me siguió en Twitter, me mandó un DM y fue como la gota que derramó el vaso y decidí intentar hacer esto y nos hemos seguido muy de cerca, hicimos un documental juntos para Prime. Hicieron una cosa benéfico también, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Se llama 1314 y ahora él salió Radical, vayan a verla, gran película de Eugenio, pero sobre todo él ha sido un mentor porque creo que él es un ejemplo viviente del esfuerzo, de la evolución, del talento y de cómo no hay barreras siendo inmigrante, ¿sabes? Él realmente ha roto todas las expectativas que la gente tenía de lo que podía lograr un mexicano a nivel global. Claro. Y por último, yo creo que mi pareja fue clave para esta evolución y para la actuación porque Maca lleva actuando muchísimo tiempo y obviamente tener así de cerca a alguien que está completamente empapada y completamente profesional en eso pues influye bastante. ¿A ella la conociste grabando Luis Miguel? No, 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 ni siquiera, antes. O sea, eso es lo que se dice pero Mac y yo nos conocimos como hace siete años en los Kichos Awards México. Imagínate. Estábamos creo que en una campaña juntos y la saludé, me saludó y fue así como ok, wow, es bonita, es bonita, es bonita. Y ya la vida siguió, no nos cruzamos para nada hasta que hubo Luis Miguel y ahí nos sentamos en una comida de cast y crew y nos llevamos demasiado bien, nos reímos mucho, hicimos mucho click y pues el resto es historia. El resto es historia, bueno, Chocito, por eso que no te tomaste el pasado. Ah, es que, sí, cierto. Bien. Perdón. Mira, yo creo que Juanpa no es tan mexicano. Claro. Y te quieres quedar haciendo como este prototipo o este personaje para varios proyectos futuros o quieres tipo ya hacer otro otro personaje. O sea, creo que la brújula para mí es que me tiene que divertir. Ok. Y yo sé que son como muy cliché pero es que luego siento que llegan oportunidades muy grandes y que tal vez es muy atractivo y muy sexy la oportunidad o el elenco o el proyecto o la distribución o la productora que medio pones a un lado si realmente es algo que a ti te apasiona. Y yo le llamo como las mieles de la corrupción, que son todas estas mieles que te pueden como destantear de realmente ser leal a ti. Pero sin duda alguna después de esta película vine para quedarme. La idea es irnos full acting, hacer más películas, hacer más series. Ojalá un día producir una peli yo mismo y sí quiero ahorita enfocarme en la comedia, eso sí te lo puedo decir. O sea, no es de mi interés en el momento hacer un dramón pero algún día llegará. Claro, algún día llegará. Así como Adam Sandler hizo Onco Gems o este Jim Carrey hizo, se llama Eternal Sunshine, ¿alguien sabe? Creo que sí. Bueno, Matthew McGonagall estuvo haciendo rom-coms por bastante tiempo hasta que el pana como que dijo un día, ¿sabes qué? Quiero un drama, un reto. No me importa que la oportunidad que llegue se me paguen 20 dólares pero quiero hacerlo. Como Jim Carrey hizo 23. ¿Pero cómo se llama esa de Jim Carrey? ¿23 no era? ¿Eternal Sunshine o no? Sunshine, a ver más. A mí me parece ver todas las películas de... El Eterno... Resplandor. ¿Sí? No sé. Esta película quiso traducirlo. ¿La tuya no la han puesto en inglés? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esta es muy buena de Jim. O luego tienes... ¿Qué otro actor que les quería decir? Sería cómico escuchar a Wampa hablando inglés por otra persona. Por otra persona. Ah, o sea, si tú la pones doblada, dices tú. Sí, sí, sí. ¿Ya la doblaron o no? Todavía no la han doblado. No lo sé. Sería cool también que tú, bueno, tú hablas inglés, sería cool que tú misma la dobles. Of course, my horse. Of course, mi hermano. Of course, wey. ¿Un japonés? ¿Un italiano? Ahora, ¿sabes qué? Siendo que cada vez la gente consume más en el idioma que va y ponen subtítulos. Creo que va cambiando. Yo mismo. Yo no puedo ver algo coreano en inglés. Exacto. No, no, no. Subtítulos. Coreano. Subtítulos, porque se pierde la... Claro que sí, Juanpa. Estaba yo caminando. Estaba yo emparedado. Vaya que sí. Sí. No me vas a creer lo que pasó el otro día, Timothy. ¿Qué te pasó? Pues llegué y había un cocodrilo en la casa. ¡Oh! ¡Santos cielos! Demonios, viejo. Un cocodrilo o un lagarto. No, creo que era... Bueno, creo que ahora que lo pienso bien era un lagarto, pero era muy grande. O era un pez lagarto. Era un peje lagarto. Definitivamente era un peje lagarto. Bueno, bueno, a mí me provoca un emparedado, ¿sabes? Salud. Salud. A mí un choc de ron. Oye, a ver, yo nada más quiero decir algo y quiero ver si esto es legal o no. La cantidad que está en este vaso... Mayor de 21, sí. Pero eso lo serviste tú. ¿Es igual que la de su vaso? No. ¿Cuál es superior? Es que recuerda... Es que este más gordito es el tuyo. No, no, somos dos. Entonces tienes que beber lo que estamos bebiendo los dos. Ya, es por sillón. Es por sillón. Ah, de haber sabido. A mí me dijeron que los mexicanos lo tomaban. Eso es lo único que yo sé. Tomamos. Solo que tú no tomas... Consejos. Consejos. Tomamos consejos. Consejos. Bastante. Consejos. Pero sí, sí, sí. ¿Qué consejos te dieron a ti que te dices que te cambió la vida? ¿Qué consejos? Hablando de consejitos. Mi papá un día me dijo ya cállate, hijo. No, no es cierto. Me dijo... Me dijo... No, a ver, un consejo que me haya cambiado la vida. El mundo actoral. Podemos hacer como el personaje este que me gustó su nombre. ¿Chulada? Chulada. Ese personaje increíble. Es buen. ¿Era de verdad? No, no, no. Solo es un excelente actor. Me gustó, me gustó. Ah, creo que este consejo es bueno para la gente que busca o está en el mundo de la actuación que a mí me lo dieron y es que hay que saber a qué vas a set. A mí me gusta platicar, a mí me gusta conversar, me gusta hacer reír a la gente y por lo tanto le hablo a todo el mundo hasta las piedras y algo que me aconsejaron es cuida tu energía en set. O sea, no tienes que ir ahí a complacer a nadie, ¿no? No tienes que ir ahí a hacer reír a todos. Vas ahí a hacer unas escenas, enfoca tu energía muy bien, resérvala bien para el momento en el que te digan acción, todo lo que has trabajado lo puedas poner en la cancha porque quieras o no, cuando llegas y te pones a platicar o te distraes o estás muy en tu piel, estás siendo muy irra, ¿no? Pues te aleja de tu personaje. Entonces, me costó trabajo porque naturalmente me gusta echar el parche con la gente, pero creo que fue un buen consejo saber... Imagina un ser que uno se aburra a veces. Sí. Y uno está aquí como que bueno... Son 10 horas de grabación la cual 30 minutos es la que grabas tú. Y cuando se termina el proyecto estás como en... como por así decirlo extrañando el proyecto. ¿No te pasa? Como que grabar los días de grabación. A mí me ha pasado mucho que es como que ay, extraño estar en set, no sé. Sí, sí, sí. Extraño estar en el proyecto. Pero es cierto que yo creo que sí es increíble la relación entre tiempo de espera y realmente en escena, ¿no? Claro. Digo que no es una queja, así funciona y está bien. Pero sí extrañas mucho los highs que te da cuando dan acción y estás en la piel de otro y queda la escena, ves el playback. Es muy bonito. ¿Sabes que me vacilé de la peli? Que jugar un padel. Sí. Sí. Y yo ya escuchaba de ti que ese fue uno de tus soportes favoritos y te decía que te he hecho vacilo en esa escena. Y seguro que lo he dicho. Claro. No, porque te vi ahí haciendo unos saquecitos. Y se puso competitivo y todo seguro. Te vi haciendo unos saquecitos ahí. Miren, yo voy a ser, yo me considero una persona, la verdad, a toda madre, me considero sencillo, me considero fácil de llevar. Pero en el padel soy un egoísta, güey. Soy una mala persona. Es como jugar uno. Una mala persona. Una mala persona. ¿Cómo jugar uno? Es cuando salen los demonios de Juanpa. Jugar uno es ser egoísta y no confiar en nadie. Y yo voy y me meto a la cancha para humillarte, para destruirte. Y nuestra amistad se acaba. Y la verdad, sí tengo un ego enorme en el padel. ¿Le ganaste al principio de Arabia? Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Afaz. Afaz, quedamos uno a uno. Uno a uno. Es que jugué, es una historia muy random. Pero larga y estrecha, corta, tuve la oportunidad de ir con mi familia a un viaje a Dubái porque estaba justo Dubái como emergiendo y estaban invitando a mucha gente para promover turismo. Logré que fuéramos con toda mi familia. Y en Dubái, esto fue en 2017, yo creo, o 18, o 19, en algún año. Y pasando por Dubái vi una cancha de padel. Y dije, güey, qué cosa tan rara ver una cancha de padel de este lado del mundo porque el deporte... Se creó en Pénico, de hecho, ¿no? Es de Acapulco. El deporte nació en Acapulco en los 60's. Entonces era como, güey, qué extraño. Y esto era antes del boom del padel porque ahorita el padel está en un boom espectacular. Sí, es el deporte de moda. De moda. Sí, sí, sí. Y el pick-a-ball. Yo lo llevo jugando. El pick-a-ball, ni hablemos de eso, por favor, porque me pone mal. Sí, ¿verdad? Me pone mal. Esa copia barata. Bueno, y cuando veo, hablo con los de turismo, oye, ¿cómo que hay padel aquí? Oh, yes, it's a new sport. Y me dicen, ¿you play? Le dije, of course. Y entonces me citaron en unas canchas donde se jugó el World Padel Tour. Entro así a un estadio de... Son unos duros en el padel. Butacas, así. Me imagino que en México también son unos duros. Butacas. Es que tengo entendido que en México se creó y en España se popularizó. Me imagino. En México se creó, pero en Argentina y en España se levantó de forma ridícula. Y cuando llego, me dan ahí shorts, raqueta, playeras, todo. Me pongo, güey, casilleros, ¿no? Selección de México. Lockers y todo. Y cuando salgo, hay un marcador electrónico que dice, trae la bandera de México y la de Emiratos Árabes. No vale, qué pelito. Casi que... Estaba en el mundial. No, güey. Casi que hay extras de público y todo. Dije, este es el momento más importante de mi vida. Claro. Dije, necesito ganar. O sea, de verdad, todo lo que he vivido me preparó para este momento. Y de repente volteo y va saliendo Faz, que es el príncipe, y dije... ¿Y tú sabes que era con él? No, 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 ahí, ahí. O sea, me entré ahí. El premio tres camellas. Pero a todas estas, ¿con quién ibas a jugar según ellos? No, pues con gente de... De cualquiera de ahí. De ahí. De Dubái. Sí, o sea, del equipo de turismo de Dubái. No el príncipe de Dubái. Sí, con el director de marketing. Ándale, algo así. Entonces va saliendo, estoy yo con mi hermano, y entonces me empiezo un poco a apanicar, porque, ¿qué hago? O sea, es, es, o sea... ¿Le gano el humillo o me dejo ganar? No, 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 ¿cómo lo saludas? ¿Cuál es la referencia? Claro. Este, no... Su majestad. Su majestad, literal. Hello, your majesty. Entonces dije, claro, es hello, your majesty. Tiene que ser hello, your majesty. Entonces cuando se acercó le dije, hello, your majesty, y me dijo, güey, don't call me your majesty, my name is Fazz, we're gonna play paddle, let's have fun. Y dije, güey, increíble. Y ya jugamos y ganaste. Estábamos yo y... No, uno a uno, ¿no? Estábamos yo y mi hermano, ganamos el primer set, yo estaba más enfocado, o sea, te lo juro. Te lo juro. Me estás jugando con el príncipe, güey, o sea, no puedes, o sea, tienes que dar todo, tienes que dejarlo todo en la cancha. Soy malísimo en todos los deportes, en todos soy un cono, güey, soy un tripieo, o sea, de verdad, no doy para nada, menos para el paddle. Entonces, es aún más importante que sea bueno, porque toda mi seguridad masculina se encuentra en ese deporte. Entonces, ganamos el primer set, el segundo set lo ganan ellos, Fass estaba jugando con su coach, que era español. Ah, verga, ahí fue el nivel ahí el coach. Empatamos y ya Fass se me acerca y me dice, México, Dubái, no war, no war. Y dije, güey, güey. Tú imaginas que le dije que... Imagínate que hubiese ganado. No, que hubiese ganado es que... México, Dubái, war. Y ahí metí mi país en problemas. En problemas. O al dicho, se ganan unos camellos, un petróleo, una baile. Estará buenísimo. Y ese día me enseñó... Es que mira, te estamos mandando un... Unas tierras. Un Ferrari, te lo estamos mandando para México, te va a llegar en cuatro días hábiles. Hubiera estado buenísimo. Buenísimo. Y ese día me enseñó el proyecto de la alberca, que salió después. Ah, la piscina. Sí, como súper honda, que es profundísimo. Creo que es la más profunda del mundo, donde Will Smith subió un video. Es como una mini ciudad por dentro, ¿no? Sí, es para entrenar a gente de buceo y gente de apnea y nos llevaron, estaba al lado de la cancha, nos quitaron celulares y dijeron, güey, entren y bajamos por un elevador y vimos todo. ¿De agua? No, afuera. Claro. No de agua, pero vas como pegado a la vitrina. Claro. Y puro vidrio. ¿Y te lanzaste de paracaídas allá? Sí. ¿En Dubái? ¿Esa fue ayer que sí, las primeras veces, me imagino? No, no. ¿Ya tú te habías lanzado? No, sí, ya, ya, o sea, brinqué en el desierto y ahí sí pude brincar solo. ¿En Dubái? En Dubái, sí. Brinqué solo en el desierto y luego yo quería brincar en la palmera, pero me exigían mil saltos de experiencia. Mierda. ¿Cuántos tienes tú ahorita? 280. ¿280? Sí. Eso es bastante, bro. Son bastantes. O sea, 280, yo me apánico hacerlo una vez. ¿Nunca lo has hecho? No, eso lo has hecho tres veces, pero con alguien. Eventualmente yo creo que... Es divertido, es divertido, es divertido. Pero si dejas de hacerlo, como que tu cuerpo se desacostumbra y cuando llegas abajo o cuando estás tipo cayendo, es lo peor, no sé, te dan como unas náuseas, algo cuando dejas de hacerlo por mucho tiempo. No sé, me ha pasado a mí. Sí, cuando dejas de hacerlo incrementa el miedo. La tolerancia. Exacto. Sí, sí, sí. Pero cuando te eches y luego, luego te vuelves a echar, claro. Facilísimo. Justo cuando caes y dices, güey, ¿quieres otro? No pasa nada. El otro día vi un video de una tipa que se lanzó y sale como que el coach o algo así que se lanzó atrás porque la tipa estaba como que como que perdió el pan, como que se veía como que no le abría el paracaídas, pero era por pan, estaba como que medio dando vueltas y el tipo como que llegó y pum, se lo jaló y se fuera el chinazo. ¿Has tenido algún problema abriendo el paracaídas o algo? ¿Qué te ha pasado que tu día...? Un sustico. ¿Ha pasado un sustico? Sustico, sí. Sí. Hubo una vez que cuando tú te avientas de paracaídas tienes un patrón de aterrizaje. Te enseñan como una toma de dron del terreno y te dicen, güey, vas a perder altura en este campo de cebollas, ¿no? Bajas hasta mil pies, cuando llegas a mil pies vete por arriba de la carretera y luego a 500 pies cierras y en 300 vas arriba del lago y ya, aterrizas. Tú tienes tu patrón de aterrizaje y vas tú con tu altímetro como una ruta. Midiendo esa ruta. Y hay dos rutas, una para acá, otra para acá. ¿De qué depende? Del aire. Si el aire va para allá, aterrizas para acá para que el aire te vaya frenando. Generalmente, quieres que el aire te frene. Y igualmente del otro lado, ¿no? Y generalmente en la zona donde yo brincaba siempre aterrizaba para acá. Entonces, tenía el patrón fresco todo el tiempo. Y ese día yo me aventé y voy bajando y ellos ponen una flecha en el piso para marcarte para dónde aterrizar. Y hay banderas que están soplando para que tú veas cómo se comporta el viento. Ese día cambió para el otro lado. Y yo llevaba años, años sin hacer el otro patrón de aterrizaje. Entonces, dije, a ver, no pasa nada. Lo volteas, ¿no? Me voy para acá, pierdo altura, mil pies, cierro, 300 y aterrizo. Y cuando voy aterrizando, me doy cuenta que estoy un poquito arriba. O sea, siento que todavía tengo demasiada altura. y ya a menos de 600 pies o a menos de mil pies ya hacer giros es muy peligroso porque si haces un mal giro, tu copa se puede cerrar o caes mucho y ya no tienes tanta altura para compensar. ¿Eso qué quiere decir? Que está el terreno y un giro aquí puede hacer que te golpees. En cambio, si estás así, pues tú giras y compensas. O sea, estás muy... Entre más arriba, más a salvo estás. Sorprendentemente. Entonces, yo estaba ahí y dije, híjole, pensé en hacer un giro como 360 para perder un poquito. ¿Y habías abierto el...? No, ya, obvio, obvio, obvio. Todo esto ya es con el paracaídas abierto. Ok, ok, ok. Y pensé en hacer un giro 360 como para perder un poquito de altura y aterrizar, pero el manual y el coaching que te dan es que a esa altura ya no puedes arriesgarte a hacer estos giros porque también entra una corriente o algo y te matas. Claro. Entonces, me fui derecho, ya consciente de que había cometido un error en mi patrón de aterrizaje y básicamente estaba como un terreno de pasto, luego cemento, en el cemento había coches estacionados y luego había una reja con puas y luego había un campo de árboles de aguacate. Ya sabes, es que todo estaba empeorado y luego había un volcán activo que estaba haciendo erupción. Todo al lado de la pista. Con Bowser. O sea, Bowser estaba ahí. Bowser estaba soplando. O sea, ok, ok. Sí, güey, lo de las puas parece... Sí, porque cada vez estaba empeorado y yo decía que pasa. Entonces, yo voy pensando y digo, ok, ok, ok. ¿Cuáles son mis probabilidades? Yo creo que voy a caer o al final del pasto o en el cemento. Peor opción en el coche, peor opción en las puas, mejor opción que las puas en el árbol. Estaban los árboles de aguacate. Bueno, cool. Cool. Morir en guacamole no estaba mal. Sería un poco racista, ¿no? Pero un poco un estereotipo, ¿Dónde se murió el mexicano? En un campo de aguacate. Se murió en un árbol de aguacate. ¿Cómo se llama un mexicano? Un guacamole. Chistazo. Ay, Dios. Merece shot. Bueno, entonces voy cayendo y obviamente ya no tienes la oportunidad de entrar en pánico porque el pánico hace que cometas los errores. Voy bajando y digo, güey, ya pasé el pasto. Voy pasando por el cemento, paso el cemento. Voy a punto de llegar a los coches y literal, como película, como la Rosa de Guadalupe, o sea, voy a punto de pegar directo a las púas. Claro. Y cuando tú vas en el paracaídas, digamos que este es tu paracaídas, cuando tú jalas las líneas, se cierra y cuando se cierra como que el aire que agarra te sostiene. O sea, haces, en vez de bajar, al momento de jalarlo, como que te estabilizas y luego caes más fuerte porque haces como como en el agua. Si tú haces esto en el agua, pues te sube, ¿no? Entonces, voy directo a las púas, jalo con todas mis fuerzas, me levanto un poquito, pasan las púas abajo de mí. En mi cabeza pasaron a un centímetro, seguro era dos metros, pero obviamente lo sientes al lado. Te rejuñaron. Y me acariciaron, me acariciaron y directo a un árbol. Entonces, subí mis piernas, me tapé aquí, me tapé acá, ¡pum! Directo al árbol. Me caigo. El árbol estaba así partido. Yo me siento todo el cuerpo porque dije, güey, seguro va a tener una rama, una rama así cruzada. No sientes nada. Y, ah, justo, porque dije, sé que por el rush, no voy a saber. Me toqué todo, me revisé todo, un golpe en el pie y... Vivo. Y ahora estoy aquí. Claro. Ahora estoy aquí, muchachos. ¿Y qué te dijeron los tipos de los que mandan, pues, ahí? De la zona, pues, obviamente hubo un protocolo de seguridad, evidentemente recibí un regaño, ¿no? Porque, ¿qué pasó con tu patrón? ¿No? Y, pues, siempre vas haciendo repasos de seguridad que van mejorando la forma en que brincas. la realidad es que todo está hecho, todo está diseñado para que sepas qué hacer en las diferentes circunstancias que te pueden pasar volando. Obviamente me dijeron que fue una buena decisión no haber girado, una buena decisión seguirme de frente. El error fue cerrarme antes, ¿no? Y, bueno, pues, vas haciendo tus chequeos y seguimos. Me alegro que te viva, hermano. Sí, hermano. Estás vivo. Pero, pregunta, ¿hay algo que pasa cuando un, o sea, tipo, ¿por qué no abre un paracaídas en, por lo menos, en videos que he visto, por qué no abre un paracaídas? Ok. O sea, ¿hay algo que no se hace antes que...? Sí. Ok. ¿Qué es? Cuando un empaque el paracaídas hay que doblarlo de una forma específica que sea, que ayude a que cuando tú abras tu paracaídas el desdoble de la tela y la apertura de la copa sea lo más fácil posible, lo más sencillo posible, como evitando nudos, evitando que algo se atore, pero al final, pues, son mecanismos y algo puede pasar. Estás cayendo a 300 kilómetros por hora, entonces, por más de que uno lo doble bien y por más de que uno lo meta bien, todo puede pasar. por eso tienes otro. Claro. Entonces, generalmente, cuando se abre... Ah, y también corriente. O sea, si arriba te toca corriente, también eso afecta. Entonces, supongamos que tú abres y tu paracaídas se enreda, ¿no? Que se llama line twist, ¿no? Se enreda. Entonces, hay de enredo, enredo. Si es uno, pues, como un columpio en la escuela, lo haces así y giras, ¿no? Y ya, queda, no pasa nada. El tema es cuando sale cruzado y el mismo paracaídas empieza a girar y girar y girar y girar y se va haciendo un... Y no hay fuerza humana, o sea, es muy difícil de combatir porque generalmente eso está impulsado por el aire o por la caída. Entonces, es mucha fuerza. Tú tienes un altímetro y... Híjole, yo creo que a más tardar... O sea, si para los 3,500 pies no has resuelto tu problema, lo que se aconseja generalmente a esa altura es que te agarras aquí, retiras tu paracaídas principal, haces así, ¡pam! Lo sé que se vaya. Se va. Esta palanca lo que hace es que retira esto, vuelves a caer y luego jalas el reserva ¡pam! Y sale, ¡pum! El reserva está diseñado también para salir como catapulta. O sea, es otro tipo de paracaídas. Está armado por un coach específico que tiene una jerarquía específica y aún así, aunque te desmayes, por ejemplo, traes atrás una computadora que se llama Cypress y si tú pasas los 2,000 pies y sigues en velocidad de caída libre, el Cypress saca tu paracaídas de reserva. Ah, sí mismo. Qué locura. Sí. Eso es nuevo, ¿no? Pues desde que yo empecé ya estaba el Cypress. ¡Micho! Qué locura. Qué miedo. Pero es muy seguro. O sea, realmente es muy seguro. Sí, yo creo que si te pasa algo porque te tenía que pasar algo y ya, pues. Sí. O cometiste un error. Sí. Muy feo. ¿Qué pasa? Que cuando te empiezas a confiar, empiezas a ahorrarte pasos, empiezas a brincarte cosas. Claro. No, como yo ese día, yo siempre repaso mi patrón de aterrizaje, lo repasé para un lado, no para el otro. Pero así es la vida en general. Yo creo que cuando te quieres saltar escalones, te llevas tu madrazo. Y aprendes. Y aprendes a los golpes. Nadie aprende de golpe ajeno. ¿Sangre? Ah, no es aguacate. Ah, es sangre verde. ¡Un alien! Un alien. ¡Un alien! Comiendo sesos. Coño, yo ese cielo tú y me llevo un aguacatico de recuerdo. Un aguacatico, ¿eh? Y lo pones en un cuadro así y lo encuadras. Y te dices, mira, este aguacate me salvó. Me salvó la vida de este aguacate. Y esta púa también. Esta púa también que me rozó mi culo. ¿Sabes que siempre hay una, hay como siempre una pelea de cuál aguacate es mejor? A mí me parece que el mexicano es mejor el chiquitico. ¿Entre cuál y cuál? El grande. ¿Sabes cuál es el grande? Como el... En Estados Unidos se llama avocado house. El house. El house. Es como el caribeño, el agua chiquitico. ¿Tú no lo has visto? El aguacate que es grande. ¿El enorme? El enorme. Yo generalmente, pues, así, ¿no? Un aguacate chiquitico. Ajá, ese es el normal, el mexicano. ¿Eso en Venezuela no existe? ¿El pequeño no existe? No, no existe. ¿O el haz? El haz. El haz no existe. No existe. No, en México, bueno, o sea, yo nunca he visto un aguacate. ¿De qué tamaño? Es como, son así, grandes. Es como un melón. Ajá. Sí, grandes. ¿Eso no existe en México? No, no, no. Seguro existe, pero yo qué voy a, si vas al súper. ¿Pueses que si Venezuela, Dominicana, Cuba? Sí, en Venezuela son grandes, pero chiquitos. ¿Cómo se llama? Chiquitos no. ¿Avocados haz? Con aguacate. A menos de que, bueno, no sé, ahorita en Venezuela capaz yo. Aguacate grande, no sé. Yo no sé. ¿Qué tal el latino? ¿No has ido a Venezuela? No, y quiero ir. ¿Quieres ir? Quiero ir, porque es visualmente hermoso. Y bueno, si la comida venezolana afuera de Venezuela es una locura, me imagino lo que debe ser, estando ahí. Sí, sí, sí. Estando ahí. Aunque no te creas, de verdad aquí en Miami, por ejemplo, hay muy buenos lugares de comida venezolana. Sí, yo creo que se llama aguacate, ponga aguacate cubano, no sé. Ponga aguacate. Pero como no hay una imagen en proporción. Ponga aguacate cubano. A ver, yo lo voy a buscar. Avocado haz. Aguacate cubano. Con H-A-S-S. ¡Ah! Ah, qué interesante está esto. ¿Es esto? Ajá. Bueno, eso está como... Ese no es el haz. No, no, no. ¿Este qué? Ese no es el haz. Ve, mira, esta es la... ¡Ah! Ese está en Venezuela. De hecho, por lo menos, cuando está maduro, es distinto, como que no es como el otro que se va poniendo como más negrito. Sí. Y como que, bueno, ya me lo puedo comer. ¡Wow! Cuando está verde, verde, ya está como... Lo único que tiene es como menos sabor. ¡Wow! La derecha es su abuelo. El de la derecha es su abuelo. Es su abuelo. Exacto, exacto. Que se puso chiquito ya. ¡Wow! Porque nos tiró. O sea, seguramente yo que accidentalmente lo he probado, pero nunca conscientemente he hecho una comparación. Claro. Sería muy interesante. Pero saben igual, me imagino. No, no, no. No es como que tú estás comiendo un restaurante y que estos abocados haz. Sí, debe ser muy difícil. Pero el grande no es distinto. Pero sabe distinto. Sí, súper distinto. Pero tú lo puedes distinguir. Sí. O sea, pero a ver. Se ve distinto. Pero no en una cuchara. O sea, imagínate que lo pusieron en un sándwich. En un guacamole. Esto es abocado. Mira, que tiene que estar en un sándwich muy escondido. Muy escondido. Pero igualito como que es distinto. Como que el grande es como más... Sabe más a agua. Ok. El otro tiene más sabores, más... Lo bueno es que el grande pues da más... Más pastoso. Da más producto, ¿no? Sí. Esa es la ventaja. Habría que hacer pros y cons de esto. Un ejercicio. Una tabla. Hay gente que prefiere el grande, hay gente que prefiere el pequeño. Sí. Sí, sí, sí. Y todos los tamaños son válidos. Depende qué te complace. Yo creo que... Guau. Guau, gracias. Juan Pazurita lanzándose su... Saludos, muchachos. Vamos a servirnos ahí por las líneas de Juan Pazurita. El escritor. En la película eres escritor. Sí. Sí, Javi es escritor. Te lanzas esas escrituras. Esas escrituras... ¿Dónde fue ese lugar que fue como en ese retiro? No, no retiro, pero como... Sí, la casa esa cool. Se llama Valle de Bravo. Está bonito. Ah, me invitaron y yo no fui por imbécil. Es súper bonito. Valle de Bravo. Valle de Bravo queda como a una hora y media de la Ciudad de México. Es como un lago grande, ¿no? Es un bosque. Con un lago... Es un valle. Valle a la redundancia. Con un lago en medio, pero es visualmente súper bonito. ¿Está como dos horitas en Ciudad de México? Sí, o menos. Bueno, depende del tráfico, pero entre hora y media y dos horas. Uy, te digo que el tráfico de México eso es un... Sí. Difícil de ganar. Difícil. El picante, la fiesta y el tráfico son... Mira, algo que yo aprendí en México es que cuando te dicen eso no pica mucho, ahí tú sabes que te vas a morir de picante. Claro. No, eso pica. No mucho. Papi, no mucho. Vas para el hospital. Sí, pero es bien chistoso porque cuando creces en México piensas que la... que la tolerancia al picante es global. O sea, nunca te das cuenta hasta que te vas de México que el picante va cambiando, como que creces de chiquito sabiendo, bueno, esto es picante, esto no es picante. Y yo sí me pasó que cuando mudé a Los Ángeles donde tú y yo éramos vecinos empecé a tener que cuidar cuando yo... Porque yo me llevaba muchas salsas a mi depa a cuidar cuando la gente me decía es picante y yo siempre decía no, esto no pica. Y la mayoría de los gringos se enchilaban, les daba diarrea, güey. Entonces... Claro. Mal de Montezuma. Mal de Montezuma. Empecé yo a decir o sea, para mí, yo, mexicano, me parece que no es picante. Porque sí es cierto, todos tenemos una tolerancia y es completamente subjetivo. El picante es... Sí, sí, sí. Completamente subjetivo. ¿Tú puedes ir ahorita a una taquería común y corriente en Ciudad de México tranquilo? Sí. Sí. Sin que te estén... O sea, sin que te caigas encima del sentido. No, porque... Tú ahorita, marico, tú eres México y eres que si... El Papa. No, no, no. Pelé en Brasil. No, no, no. Estas son comparaciones muy altas. El Cristo Redentor ¿Cuánto fue la última que pinta es una taquería normal común y corriente? Es que tengo una... Que no sea que sea el califa. Tengo una taquería que me fascina se llama Los Milanesos. Es un changarro en la Avenida Toluca que venden tacos de milanesa. Milanesa de pollo, milanesa de res. Suena buenísimo. Milanesa de jamón y queso y chicharrón prensado. Me suena agua a la boca. Claro. Y es un puestito. Conozco muy bien al dueño que se llama Andrés. Y como llevo yendo desde que tengo como 12 años, pues me conocen. Y a ver, o sea, no me molesta nada si alguien me ubica o se toma una foto porque siento que en las taquerías se respira como un... Va a juampar con unos lentes y una barba puesta y una gorrita así. Como una vibra... Deme un taco de milanesa. Una vibra chida. No, ahorita lo ven y dicen, ¿será que es Juampa? Sin barba lo ven. ¿Será que es Juampa? No, no. Juampa no vendría a una taquería. No vendría a los milanesos. De hecho, hice un video de YouTube que los invito a ver. Lo hice con La Cotorrisa, con Bert, con Juca y fuimos a romper el récord de la taquería. ¿De cuántos tacos se puedan comer? Una persona o entre varias personas. Una, una, una. O sea, todos competimos. ¿Y quién ganó? Me llevé a un mexicano que vivía en Texas. ¿Pero con picante incluido? Tú decides. Claro. Tú decides. Me llevé a un mexicano que vivía en Texas que competía en, no sé cómo se llaman. ¿En estas cosas de comida? Las competencias de comida. 50 jodón en un minuto. Ándale. Y él ganó. Bueno, obvio. Él se comió 13 tacos. 13. Pero yo sé que cuando dices 13 parecen pocos, pero estamos hablando de doble tortilla. Depende de la proporción. Nalgada de frijol. Ya va a perder 13 tacos. Hay 13 tacos. No, pero hay tacos más chiquitos. Sí, o sea, porque hay tacos que son así. Sí, sí, chiquititos. Si es un taco más grande, es doble tortilla. O sea, la doble tortilla es una amenaza enorme. Luego tiene una nalgada de frijol. Y luego tiene, ya sea, pollo, carne o jamón con queso empanizado. El empanizado también te llena más. Claro. Pobre baño del amigo. Verga, maricos. Sí. El baño de ese amigo. No, papi, para esa competencia tú tienes que ir vacío. De la novia. Tú tienes que ir vacío. Igual falleció. No, que después de la competencia. No, tú tienes que ir vacío para allá, mi rey. Tienes que ir vacío. Pero por lo menos, coño, yo siento que el nivel de tolerancia en México es un gusto adquirido. Claro. Al menos cuando uno va. ¿Ustedes comen picante? Yo me quedé ahorita un mes en México y regresé con mi tolerancia creo que un poquito más. Más arriba, ¿no? Sí, yo era muy intolerante. Yo amo el picante hasta que una vez me pasó algo en el baño al día siguiente feo, feo, feo de que se me bajó la tensión y todo. ¿Cómo crees? Yo juro que tú estabas presente y todo. ¿Se te bajó la tensión? La tensión por lo que... O sea, pero no fue porque lo que expulsé sino fue algo que me dio en el estómago o algo, o sea, fue horrible. Ahora, pregunta. ¿Qué picante comiste? Esa es buena pregunta. Bueno, ahorita bañaron. El picante que aquí me comí en un restaurante. El tostito ese lo bañaron ahorita. El tostito ese picante. Porque depende del picante. Yo lo que he aprendido pero corroboren informaciones más confiables que yo es que los chiles naturales no generan irritación. O sea, si tú te comes un habanero te va a cargar el payaso, la sensación, la capsaicina te va a mandar al cohete pero irrita mucho más las salsas que ya están procesadas. Irrita mucho más todo lo que ya tiene un proceso cambiado porque hice un documental con Luisito de la Ruta del Chile y probé desde cero picante que es Scoville hasta tres millones. ¿Tú consideras que aguantas picante? Sí. ¿Sabroso? Sí. Porque además más del average de... Yo creo que sí. Porque además yo disfruto o sea, yo como para cuando le pongo picante lo hago para enchilarme. Me gusta hacer así. Me gusta sudar. O sea, disfruto la experiencia de la capsaicina. Tienes que ir para el canal este de YouTube que le dan los famosos. Hot Ones. Deberías ir, güey. Bro, sí, por favor. Güey, si estás viendo estos Hot Ones... Claro. Te deberías ir. Sería buenísimo. Para que represente. Para que represente. Represente a la raza. Sería mucha presión, porque ahí ya empiezan a jugar con salsas que tienen químicos. Claro. O no sé químicos, pero están procesadas y ya las unidades de Scoville... O sea, un habanero tiene medio millón. ¿Ok? Esa es la unidad. El Carolina Reaper tiene entre dos millones y tres millones. Entonces, hay salsas que superan eso. O sea, hay salsas que ya tienen cinco millones, seis millones. Tipo, el tostito creo que tiene ocho millones. Entonces ya es... Me empalagueí y me dio un chile. O sea, tú lo... Es más, tocas eso con los dedos y te irrita. Te cae en el ojo, quedas ciego. Yo seguro que si alguien en el estómago te tiene que ceder. Te hace pedazos. Claro, claro. Pedazos. Bueno, hermano, gracias por venir. ¡Ey, hermano! Güey, de verdad, un enorme placer. Gracias, gracias por venir. Gracias por tomar el tiempo de venir, bro. Y qué gusto verte bien y rompiendo, bro. Igualmente. Creo que nos conocimos con muchos sueños. Sí. Por encima. Es verdad. Nos conocimos hace años. Con muchos sueños. Estábamos empezando apenas. Sí, nos estábamos quedando dormido. Ah, ok. Los dos tomamos la decisión de mudarnos a Los Ángeles persiguiendo un sueño, los dos siendo inmigrantes, ¿no? Buscando lograr las cosas y hoy estoy en su podcast. No, no, no. Y verte rompiendo, bro. Eso me da un orgullo. Me da un orgullo muchísimo. Y un placer conocerte, güey. Igual, bro. Admiro muchísimo también lo que haces. Igual a ti. Me aventé el clip este que dijiste de los inmigrantes en la zona que mandabas a los no documentados. Creo que los mandabas atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Me dio mucha risa, mucha risa. Pero, hey, felicidades por los no documentados que somos los tres. Amén, amén, amén. Salud. Salud. Ahora sí, para adentro. Sigan a Juan Pazurita aquí. Vamos a poner las dos redes tuyas. Lo voy a poner aquí abajo. Muchas gracias. Y recuerden que pueden ver ya la película en VIX. Vá por U. VIX Vá por U. Bueno, tú dale ahí porque yo capaz no me sé los números, las fechas bien como tú te las sabes. Pues miren, La Peliciana Quiere Ser Mi Hijo está disponible en VIX. Ya la pueden ir a ver. Gócenla. Está muy bonita, muy divertida y pues ya con tres licores encima les cuento que fue la primera vez que hice escenas de Cuchi Cuchi. Hasta aquí mi comunicado. Tu novia no se puso celosa porque ella es actriz. No, justo porque es actriz. Allá le tocó en Luis Miguel. Ajá, en Luis Miguel y entonces y ella me cochó. Mira, por aquí. Hasta aquí dejo mi reporte. La lengua está acá. Hasta aquí dejo mi reporte. Hasta aquí dejo. Pelao. Uy, se le musa. Ahí hubo un problema. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que hubo un problema. Adiós. Lo queremos. Y cuando vean la película mandenle, coméntale a Juan Paz en Instagram y le dice ¿Me gustó? ¿O no me gustó? ¿O me parece que mira aquí te pudiste dejar más barba? Exacto. Por favor, háganme saber de la barba. Por favor.